Hola chicos, aquí es todo, estamos en un nuevo video de Terraria y hoy todo sobre la luna gélida. La luna gélida ha salido. Este evento es del modo difícil que puedes invocar con el regalo asqueroso. Lo que crafteas con seda, almas de terror y ectoplasma en un yunco de mitril o de oricalco. Y solo puedes ser invocado después de las 7 y media de la noche hasta las 4 y media am que desaparece el evento. Es un evento más complicado que el de la luna calabaza. Y su forma de avance, si va por oleadas pero con un sistema de puntos por cada enemigo derrotado. Como tal, cuenta con 15 oleadas y puedes llegar hasta la oleada 20 como bonus. A medida que avances entre oleadas, los enemigos lógicamente serán más fuertes pero también tendrán mayor probabilidad de soltarte objetos. Como datico es que si alcanzas a completar la oleada 15 antes de las 4 y media de la mañana, durante el día que le sigue, tendrás todas las características como si fuera un día de navidad. Por lo que puedes encontrar algunos monstruos únicos de navidad o regalos. Ahora veamos los enemigos que te puedes encontrar y lo que te pueden soltar. El regalo falso. Es este Mimic pero disfrazado de regalo. Al morir solo te dará regalos. Copitos. No son las bolitas saltarinas de la tundra. Es esta cosa voladora que aparece después de la oleada 11 y normalmente aparece junto a la reina de hielo. El hombre jengibre. Es una galleta de jengibre como la de Shrek. Su única forma de atacar es tocándote. Se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! El elfo zombie. Es lo más básico de este evento y más débil. Al derrotarlos tienen una probabilidad de 0.17% de soltarte su disfraz o parte de él. Arquero elfo. Es como el arquero de la invasión goblin. Pero este tiene flechas en llamas y aparece a partir de la oleada 2. Cascanueces. Aparece a partir de la tercera oleada. Este huevón tiene dos formas. Al tener menos de la mitad de la vida, cambia a su segunda forma en la que se vuelve mucho más resistente y casi inmune al retroceso. El yeti. Esta criatura del Himalaya. Tiene mucha vida y defensa. A pesar de que su única forma de ataque es cuerpo a cuerpo. Y es totalmente inmune al retroceso. Aparece a partir de la oleada 12. ¡Bienvenidos al Himalaya! El elfocóptero. Es un elfo volador en un helicóptero. Que puede volar atravesando bloques y disparando proyectiles. Aunque sus proyectiles no atravesan bloques. ¡Esquivo! ¡Esquivo! Escuchen este. Escuchen este. Escuchen este. El crampus. Tengo que hacer mi queja aquí. Es que mírenlo. Este para mí debería ser uno con mucha mayor relevancia. Casi como para ser un mini jefe o algo así. A pesar de ello, su único ataque es tocándote. Y aparece en la oleada 8, 10, 14, 17 y 18. ¡Qué desperdicio de personaje! Ahora los tres jefes de este evento. Grito eterno. Este árbol de navidad poseído dispara proyectiles a alta velocidad. Y arroja las bolas de navidad que explotan. Es complicadito esquivarlo. De hecho, lo mejor sería ser un tanque que no necesite ni siquiera esquivarlo. Este weón te puede soltar, obviamente, el trofeo. Las cuchillas de pino con un 31.11%. La espada de árbol de navidad con un 31.11%. El gancho navideño con un 31.11%. Las alas festivas con una probabilidad de 6.67%. Y en modo maestro te soltarás su reliquia con un 100%. Y una mascota con un 25%. Papá NK-1 o NK-1. Digamos que es un cyborg tanque disfrazado de Papá Noel. Mientras lo destruyes, pasa a su forma más Terminator. Hasta la vista, baby. Y se vuelve más agresivo. Este suelta el trofeo de Papá NK-1. El derrite elfos con un 50%. La metralleta con un 50%. Y el maestro te dará su reliquia. Y una montura de tanquecito con un 25%. Y por último, lo que se le considera el mayor jefe de este evento. La reina de hielo. Una herculea monstruosidad. Herculea es como esto. No sé, se me hizo interesante esa palabra. Se suelta el trofeo de la reina de hielo con un 100%. Las campanas de reno. Una montura de reno con un 6.67%. El silbato travieso del Grinch bebé. Una mascota Grinch bebé con un 6.67%. El bastón ventisca con un 31.11%. Esto me trae recuerdos de otros juegos. Déjame en los comentarios qué juegos se te viene a la mente. El cañón de muñecos de nieve con un 31.11%. Polo Norte. Una lanza gélida con un 31.11%. Y en el modo maestro te soltará su reliquia. Y la corona congelada con un 25%. Es una mascota de la reina de hielo. Buena cosita linda. Y estos han sido los enemigos de la luna gélida. Este, al igual que los otros eventos, no son obligatorios. Por lo que primero, puedes derrotar a Moon Lord. Y luego sí, completar este evento. Para que no se te haga tan complicado. Espero que te haya gustado. Y recuerda que puedes ver los otros eventos. En los videos que te dejo por aquí. O puedes pasarte por el canal. También, coméntame cuál evento me falta por hacer. Yo soy TutoAmer. Y nos vemos en el próximo video. Beep, 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 beep.